espero que no me hayáis echado mucho de menos estos días de navidad hoy estamos de vuelta con los vídeos al canal lo primero de todo feliz año 2022 a todos los seguidores si no lo estáis ya sabéis suscribiros y hoy hemos venido hasta aquí hasta tudela porque vamos a descubrir el primer y único equipo de fútbol popular que hay en navarra no hemos venido a ver al tudelano sino que hemos venido a ver a este equipo que enseguida lo vamos a descubrir bienvenidos y tras el breve paseo por la plaza de los fueros de tudela nos hemos venido hasta aquí hasta lo que interesa el campo de fútbol de santa criterias instalaciones deportivas donde hay dos campos de hierba artificial y seguro que al seguidor del fútbol navarro les suenan estas instalaciones porque aquí es donde juegan las categorías inferiores del tudelano y también lo hacen los equipos del club deportivo lourdes sin embargo desde este verano también lo hace el unión tutela el único y primer equipo de toda navarra que tiene esa condición de equipo de fútbol popular y es el equipo que hoy hemos venido a descubrir comienza el partido aquí en el santa quiteria de tudela este unión tutela san javier que puede ser un nuevo derby aquí en la ribera de navarra recordar esto es primera regional la última categoría del fútbol navarro pues va transcurriendo el partido aquí en el santa quiteria de tudela sigue el 0-0 entre el unión tutela y el san javier como digo un nuevo derby que ha surgido aquí en la ribera en tudela gracias a la creación de este unión tutela este mismo verano que es un equipo el primero y el único que hay en navarra de fútbol popular luego hablaremos con algún directivo para que nos expliquen un poco este asunto creo que ha habido gol no ha habido nada no ha habido nada pensaba que había ido gol por los aplausos y tal pero no sigue el 0-0 así que lo que os decía no equipo de fútbol popular el primero y único en navarra este unión tutela que tiene como finalidad pues mejorar la sociedad no más que los resultados deportivos luego nos lo explicarán un poco mejor pues aquí estoy con tania gonzález una de las que está en la toma de decisiones de este unión tutela este nuevo club que nació este pasado verano ya y que hemos venido a conocer hoy en este vídeo y ya nos va a explicar un poco mejor que es este unión tutela y es la primera pregunta que te va a hacer qué es el unión tutela pues unión tutela es un equipo de fútbol popular con la idea de de crear un equipo de una manera distinta no sólo jugar al fútbol no jugar al fútbol al final es como la excusa para tejer dentro de dentro de la asociatura en este caso y también para visibilizar algunas realidades dentro de la del contexto sociopolítico de tudela que a lo mejor no se tiene en cuenta como la lusquera como el feminismo el racismo o sea somos un equipo que utiliza como excusa al fútbol para poner sobre la mesa diferentes luchas que hay en la ribera y en tuve la nación llegamos al tiempo de descanso aquí en santa quiteria 101 gana el san javier al unión tutela tuvo un penalti para empatar el equipo local y además ha quedado con un jugador más porque ha expulsado uno del san javier así que de momento gana el equipo visitante veremos si hay remontada en la segunda parte con esa ventaja numérica que tiene el unión tutela como surge esta idea de crear este club traís varios que tenéis estos pensamientos que como surge pues yo creo que se juntaron varias personas yo creo que ya llevan como un año antes de empezarlo y ya nos empezaron a decir como a diferentes personas personas que me gusta el fútbol y aparte estamos en movimientos sociales y pues poco a poco como que se fue creando la gente se fue adheriendo y bueno eso la idea es que la gente que se une es gente que va a favor o que cree en el código ético y cree sobre todo pues en los estatutos no sea que es feminista que es antirracista que es caldún o sea esa es la idea tutela significa tudela en euskera y por eso es lo que da el nombre a este equipo eso es lo que da en parte el nombre también y os gusta no que exista este equipo aquí en tudela sí claro porque es una manera de fomentar unos valores diferentes en el deporte y porque nos gusta el fútbol y también nos gusta transmitir unos buenos valores que sean de respeto y de igualdad llega el segundo gol del san javier 0-2 y eso que está jugando desde la primera parte con un jugador menos parece que se va a llevar este primer derbi bueno segundo ya no porque en la ida ya jugaron ganó el unión tutela 1-2 y hoy pues está ganando el san javier 0-2 aquí en el santa quiteria qué acogida ha tenido la creación ha tenido súper buena acogida sí que es cierto que la gente está súper acostumbrada a ver un equipo masculino pero por ejemplo también tenemos un equipo femenino fútbol sala y ha tenido una acogida sorprendente porque no estamos acostumbrados en general a ver mujeres en un espacio como el fútbol sala o el fútbol en general y la verdad es que ha tenido súper buena acogida y la verdad es que estamos súper contentas contentos y sorprendentes y no hemos hablado nada del san javier este equipo de tubela que fue fundado en 1972 es decir cumple este año 2022 50 años de vida sin embargo el equipo de primera regional en los mayores por así decirlo es su tercera temporada compitiendo en primera regional o sea hasta ahora no había equipo de mayores como digo sí que se había dedicado hasta ahora como un equipo de cantera no tenía equipos en juveniles infantiles cadetes o sea un equipo aquí igual solo era en tudela que siempre por los jugadores buenos que se acaba pues acaban saliendo al tudela no que es el equipo referente aquí en la capital ribera finaliza el partido aquí en el santa quiteria de tudela cero dos ganó el san javier al unión tutela le toma la revancha del partido de ida porque la ida ganó el unión tutela uno dos allí en las instalaciones del colegio de san javier las rutinas de tudela pues aquí termina el vídeo de este unión tutela que hoy hemos descubierto el primero y el único equipo de fútbol popular que existe hasta ahora en navarra el vigésimo en toda españa y la verdad que ha sido una historia muy bonita desde aquí agradezco a todos los que estaban aquí en el campo del unión tutela por las facilidades que mandó para grabar y para contarme cómo cómo es este unión tutela que tiene más fines sociales que deportivos aunque también le gusta no competir en la primera regional intentar ascender porque no a regional preferente estaremos pendientes de ello a lo largo de la temporada no va a ser fácil porque es muy complicado el sistema de ascenso lo explicaremos esta semana en un vídeo y ya sabéis aquí las historias del fútbol navarro se cuentan porque salimos a por ellas en este canal salimos a por esas historias y aquí os las contamos así que ya sabéis suscribiros al canal del fútbol navarro y darle like porque la semana que viene volveremos a estar en otro campo nos vemos la próxima chicos chau